¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla sobre la obra pública como política pública y como instrumento de política pública. Perdón, estoy saliendo con eco, me parece, ¿no? Ahí va. Ahí estamos. Bueno, les decía este bienvenido, que está con nosotros Agustín Simón, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la decana del Instituto Andrea Catenazzi y Elsa Pereira, docente también de la carrera. Bueno, la idea es justamente poder tener un espacio para poder acercar y conversar, fundamentalmente para los alumnos y graduados de la carrera, pero para toda la comunidad del Instituto, con los funcionarios de distintos niveles de gobierno y en esta oportunidad Agustín aceptó muy amablemente participar de esta charla, así que le agradecemos mucho, muchísimo, su disposición y su tiempo para venir acá a conversar con nosotros, y nos puso particularmente contentos poder generar este espacio para hablar sobre la obra pública, porque muchas veces constituye un campo de política que, desde nuestra disciplina, desde la administración pública en particular, pero de disciplinas en general, desde la ciencia política, no es una política que pongamos el foco, que miremos en particular, entonces es interesante poder escuchar, conocer y aprender más cómo se gestiona la obra pública, y bueno, y también por la relevancia que está, que tiene, que está teniendo en la agenda en términos de ponerla un poco en el centro del motor de la recuperación pospandemia. Así que, bueno, por todos estos motivos, muy contentos y esperamos que puedan disfrutar todos y todas esta charla. La dinámica va a ser un poco este espacio de preguntas, de medio modalidad entrevista, Agustín, y después en el canal de YouTube, ustedes tienen el espacio para poder ir haciendo preguntas, comentarios, que cuando finalice esta primera parte vamos a transmitirla, compartirla con Agustín. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente a todos y a todas por haberse tomado esta actividad. Bueno, Andrea, pasó la palabra. Gracias, Leticia. También reforzar y reafirmar la bienvenida a Agustín Simone, el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires. Realmente una afectuosa bienvenida a esta actividad para nosotros. es muy importante contar con la experiencia y con un funcionario de tu nivel, que un funcionario de tu nivel se haya hecho un tiempo en la agenda para compartir con nosotros, realmente nos llena de entusiasmo y de alegría porque sabemos que todos los tiempos de la gestión son tiempos muy intensos y de muchas actividades y al mismo tiempo sabemos que necesitan un espacio para poder compartir con otros esa experiencia del día a día sobre la que nosotros queremos formar a nuestros estudiantes y graduados, en especial de administración pública. Así que esta es una actividad que organiza el Comité de la Carrera de Administración Pública y eso también le agrega valor a esta actividad, el hecho de impulsar junto con los docentes, estudiantes y graduados este tipo de encuentros. También agradecer a todos los que están en este momento por YouTube, también participando de esta actividad y que por supuesto los invitamos a presentar sus consultas, sus preguntas, sus aclaraciones. Para nosotros el tema de la obra pública y de la política pública en torno a la obra pública es un tema que atraviesa varias carreras y campos de investigación y de formación del Instituto del Conurbano, porque nosotros trabajamos con política social, tenemos una licenciatura, desplegamos una licenciatura en política social, la licenciatura en urbanismo también trabaja sobre temas de obra pública o refiere a temas de obra pública, la carrera de ecología, tenemos el profesorado de geografía, en fin, la tecnicatura en sí, todas las carreras con las que nosotros trabajamos tienen que ver con el territorio, porque nosotros somos el Instituto del Conurbano y en ese proyecto fundacional estuvo siempre esa preocupación por producir conocimiento y formación en estos temas. Así que, más allá de los roles que estamos acá desempeñando cada una, cada uno, nos interesa especialmente escuchar cómo una política pública de esta envergadura y que siempre es convocada en los momentos de crisis como el motor que nos va a sacar de esta situación recurrente. Bueno, cómo es clave y cómo aprovechamos tenerte hoy, Agustín, en este encuentro para poder hablar de eso, de los múltiples desafíos y complejidades de este momento en un superministerio de una gran provincia como es la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, yo no quiero demorar más escucharte, escucharlas, y nuevamente, muchas, muchas gracias. Bueno, para empezar, entonces, contarles, bueno, un poco, Agustín, además de ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, también fue secretario de Economía y Hacienda en el municipio de Mercedes, fue subsecretario en el nivel nacional de Relaciones Económicas Internacionales, donde tenía cargo del financiamiento multilateral y bilateral de la República Argentina y director de organismos, director de proyectos con organismos internacionales de CREI. Bueno, la idea era empezar un poco con algo que, bueno, que había, surgía de lo que decía Andrés, esta cosa del mega ministerio, ¿no? Ya de por sí la obra pública es un gran campo de distintos sectores que se van adelante, pero también el ministerio tenía a cargo cuestiones que tienen que ver con la regulación, con el control de servicios públicos. Entonces, primero, si querés un poco contarnos, bueno, ¿cómo se organiza el ministerio? ¿Cuáles son un poco las principales áreas, las principales funciones que tienen? Bueno, bueno, bárbaro. Aprovecho para saludarlos a todos y agradecerles también. Y también decirles que para nosotros, para mí particularmente, es bueno tener estas instancias, ¿eh? Porque a uno le permiten reflexionar mientras que conversa también y mirar un poco en perspectiva lo que está haciendo. Les diría que una de las grandes dificultades de la gestión pública es que la velocidad de los eventos, ¿no? La velocidad, por ahí después hablaremos un poco de eso, pero esta cuestión de estar siempre corriendo a veces no da mucho tiempo para pensar y repensar, que creo que es algo clave en la gestión, ¿no? Así que estas oportunidades, en definitiva, también son muy útiles para el que esté en la función pública, para charlar un poco y a veces a uno le hacen prender alguna lámpara que en el día a día y corriendo, uno no se da ese tiempo para hacerlo. Y bueno, yendo a tu pregunta, Leticia, es efectivamente el Ministerio de Infraestructura es un ministerio muy grande en la provincia, que tiene a su cargo una cantidad de áreas. Nosotros tenemos, en primer lugar, varias subsecretarías. Ustedes saben que en la provincia la estructura es ministerio, subsecretarías, direcciones provinciales, direcciones. Ese es el reinigrama básico. Con esa estructura tenemos la subsecretaría de obras públicas, que a su vez de esa subsecretaría depende la Dirección Provincial de Arquitectura, que es la que se encarga de todas las obras civiles, todos los hospitales, las obras que tienen que ver con la cultura, bueno, todo lo que tiene que ver con edificios, por decirlo de alguna manera. De hecho, es un área que estuvo trabajando mucho este año por el COVID. Por ejemplo, la Dirección Provincial de Arquitectura. Después de esa misma subsecretaría depende la Vialidad Provincial, la Dirección de Vialidad Provincial, que en realidad es un autárquico, un descentralizado vendría a ser, en realidad. Pero que depende de obras públicas, Dirección Provincial de Vialidad tiene toda la construcción y el mantenimiento de todas las rutas y caminos provinciales. Después también depende de obras públicas. Hidráulica tiene a su cargo la Dirección Provincial de Hidráulica, que es la que se encarga de todos los ríos, los arroyos, los pluviales, todas las obras hídricas de la provincia, que es algo, después si quieren lo charlamos en detalle, pero es una parte muy, muy importante para la provincia de Buenos Aires, aparte por la característica que tiene la provincia. A nivel hídrico es bastante crítico. Porque la provincia en algunos lugares tiene falta de agua, en otros tiene inundaciones, tiene muchos ríos de llanura. Bueno, es bastante problemática en ese sentido. Y después también depende de esta subsecretaría la Dirección Provincial de Agua y Cloacas, de la cual dependen todas las obras de agua y de cloacas. Pero también nosotros tenemos, que son en algún punto controladas por estas dos subsecretarías, empresas, porque APSA, que es la empresa de agua bonaerenses, entonces, digamos, el Ministerio es accionista de APSA y a su vez controlante de APSA, que es una empresa que tiene a su cargo la provisión de agua, no solo en ciudades como la ciudad de La Plata, sino en muchas ciudades del interior de la provincia también, y en alguna parte con Urbano era un poquito más chico, porque AISA creció en su área de influencia, por ejemplo, en Malvinas, ¿no? Es una de las áreas que tomó AISA, pero bueno, después todo el resto de la provincia, gran parte es de APSA. Tenemos a UASA, que es la empresa que tiene las concesiones de toda la parte de Autopista La Plata, y la Ruta 2, la Ruta 11, la 56, todo lo que es el corredor de la costa, que es a su vez, somos accionistas, pero vialidad a su vez tiene el control de las concesiones, entonces también es controlante. ¿Qué más tenemos? Tenemos la subsecretaría, tenemos una subsecretaría de planificación, que es la que hace un poco el control de gestión, pero también lleva y tiene a su cargo lo que nosotros llamamos la USEPO, que es una unidad coordinadora de préstamos con organismos internacionales, que tiene la relación con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, con Fonplata, bueno, hay una parte importante de la cartera del ministerio, que está financiada por organismos, así que también es importante. Después tenemos la subsecretaría, una subsecretaría de legales, que bueno, es la que se encarga de todo el área administrativa y legal. Tenemos la subsecretaría de transporte, porque también este ministerio tiene como dos grandes áreas, que son obras y servicios. Entonces en servicios yo identificaría la subsecretaría de transporte, que tiene todo el control de transporte de pasajeros y carga en la provincia, la subsecretaría de energía, que es una subsecretaría que creamos nosotros cuando asumimos, porque la provincia ya hacía bastante tiempo que la había perdido, que es la que tiene a su cargo también el control, pero también la construcción de obras de alta tensión, bueno, distintas cuestiones, pero también la relación con las distribuidoras, que es algo que también en la provincia es bastante crítico. Ah, y un área que me olvidaba, que depende de obras públicas, es vivienda. Nosotros tenemos el Instituto de la Vivienda, que depende de obras públicas y también es un descentralizado, que tiene a su cargo la construcción de vivienda social en la provincia, y tenemos muchos otros organismos en realidad. Tenemos, por ejemplo, el ADA, que es la Autoridad del Agua, que depende de la subsecretaría de recursos hídricos, que es la que controla, tiene a su cargo todo el control del manejo del agua, vendría a ser como una especie de, imagínense, una Secretaría de Ambiente, pero vinculado al agua, no tiene que controlar los efluentes, los canales, tiene que habilitar cuando se hace un canal, bueno, tiene todo lo que es la Autoridad del Agua justamente. Después tenemos dos empresas más a nuestro cargo, que son BAXA, BAXA es una empresa que se encarga de la construcción, el mantenimiento y la administración de las redes de gas en lugares donde no hay gas de red en general, o sea que es una empresa que suele tener su área de influencia, son lugares del interior que están desconectados de la red, que es privada y que depende de CAMUSI, entonces BAXA tiene, y después tenemos Centrales de la Costa, que es otra empresa, que tiene algunas centrales térmicas en la costa, y ahora tenemos también un parque eólico ahí que depende de esa empresa. Creo que a grandes rasgos es lo más importante, porque como les digo, es un ministerio muy, muy grande, con muchas áreas y oficinas, les dije las más relevantes, por supuesto cada subsecretaría tiene a su vez una cantidad de direcciones provinciales con diferentes niveles de especificidad, pero estas que yo les comenté, creo que son las áreas que están más centradas en obras y en servicios públicos. Ah, perdón, y seguridad vial tenemos también, porque es un área muy importante dentro de transporte, tenemos la Agencia de Seguridad Vial de la provincia, es una dirección provincial en realidad para nosotros, que está encargada de todo el control de la seguridad vial, los radares, pero también todos los operativos que se hacen, que tienen que ver con la seguridad vial, los hacemos a través de la dirección provincial de seguridad vial. Y creo que ahora sí son las más relevantes. Bueno, es difícil porque al ser un ministerio que tiene un gran impacto territorial, trabajar en toda la provincia de Buenos Aires se hace bastante complejo, hay áreas, por ejemplo, Vialidad tiene a su vez 12 áreas, 12 regiones que tienen un responsable con su propio asiento en el territorio, vivienda también, tiene algunas oficinas en Mar del Plata, en Bahía, creo, si no me equivoco, alguna más. O sea, realmente es difícil el despliegue territorial porque la provincia, o sea, de acá a Carmen de Patagones tenemos casi mil kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, la provincia la verdad que es muy grande, piensen que todas estas áreas, todas, no solamente tienen una función de hacer obra pública, porque si fuera así sería más sencillo, sino también controlarla y mantenerla, ¿no? En realidad, no solamente las rutas, sino los caminos rurales, las rutas de tierra, bueno, el control de cargas, por ejemplo, que es algo vital para la conservación de las rutas, el mantenimiento de las banquinas, o sea, tiene un despliegue territorial muy grande, lo mismo pasa con el ADA, que tiene que controlar todos los cursos de agua de toda la provincia de Buenos Aires, o lo mismo pasa con vivienda, que tiene obras en todos los municipios. Entonces, la verdad que es difícil el despliegue territorial y, por supuesto, hay una cuestión que yo creo que es clave, que es el trabajo con los municipios, ¿no? En nosotros hay muchas de las obras, cuando son de carácter urbano, se convenian, entonces se trabaja con los municipios para que las ejecuten ellos, o a veces se comparte el control, bueno, yo creo que es la única forma de tener una presencia territorial más o menos distribuida, piensan que la provincia son 135 municipios, entonces se hace casi imposible un manejo centralizado desde La Plata, ¿no? La verdad que es bastante difícil, creo que es la única provincia que tiene esta característica. Hay otras provincias que son más grandes que la provincia de Buenos Aires, pero con la población que nosotros tenemos, que se da una mezcla, digamos, de tamaño y población que la hace bastante única en la Argentina. Así que sí, es un gran desafío, es un gran desafío también para uno como funcionario, para los funcionarios, poder tener esta presencia y tener una llegada equilibrada, porque además una cuestión que es muy propia de la historia de la provincia es el problema con la centralidad de La Plata, por ejemplo, o de la ciudad de La Provincia, ¿qué tiene como característica? Algunas ciudades grandes, ¿no?, que tienen una preponderancia como puede ser La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Azul, Junín, digamos ciudades, bueno, el conurbano, el conurbano que es, por supuesto, el área con más concentración de población y que tiene un peso en sí mismo, pero después hay otros 100 municipios en el interior, hay municipios de 2.000 habitantes, hay municipios de 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, mantener ese equilibrio y no perder ese horizonte es una tarea de todos los días, ¿no? O sea, por supuesto que hay lugares que por su peso la matanza tiene, yo creo que hoy hablábamos con el gobernador y el intendente llega a los 2.000.000 de habitantes, se calcula, ¿no? Entonces, podría ser una provincia en sí misma si uno calcula su tamaño y la cantidad de habitantes que tiene. Pero bueno, después del otro lado está Tordillo, que tiene 2.000 o que estará más o menos por los 2.000 habitantes. Uno, como funcionario, tiene que ver todas las, todas estas realidades que son muy diversas aparte, ¿no? Porque la provincia, además, otra característica que le da su tamaño es que no tiene nada que ver Carmen de Patagones con San Nicolás, son realidades muy distintas, son realidades muy distintas, las necesidades que tiene, hay municipios, no tiene que ver Vicente López con Quilmes o Mar del Plata con Junín, digamos, son tamaños diferentes, realidades diferentes, niveles económicos de su población diferentes, problemas urbanos diferentes, problemas con el agua, bueno, muy diversos. Creo que una de las grandes dificultades de la provincia para todos los que nos toca gestionar y gobernar es mantener este equilibrio con todas las, con todas estas realidades que son tan diversas y mantener la presencia en una provincia tan grande, en la Argentina, además, ¿no? La Argentina que, bueno, que tiene aparte sus dificultades. Bueno, hablabas ahí un poco de algunos desafíos de la implementación de políticas en la provincia, de este tipo de políticas, lo que quisiera es llevarte un ratito antes de la implementación y preguntarte y que nos cuentes un poco cómo planifican, o sea, cómo fijan objetivos del Ministerio, qué herramientas tienen, bueno, cómo es ese trabajo. Mira, nosotros, la verdad que cuando, cuando empezamos en diciembre encontramos muy pocas herramientas de planificación, yo te diría que uno de los problemas de la provincia es que siempre, sobre todo este Ministerio, por lo menos, ha ido corriendo atrás de los problemas, ¿no? Eso es. Que es algo a lo cual la gestión muchas veces te lleva y te lleva también al error de pensar que porque estás corriendo estás trabajando mucho, lo cual es así, pero por ahí no estás trabajando bien, ¿no? Yo siempre trato de establecer esta diferencia, no necesariamente estar corriendo de un lado al otro quiere decir que uno está haciendo bien su trabajo, te diría que al contrario, general, este, muestra una falta de planificación y nosotros lo que hicimos a partir del cambio de gobierno es, te diría que hay dos áreas que para mí son muy importantes, en este sentido, ¿no? un área que es la subsecretaría que yo les contaba que está muy encargada de el control de gestión sobre todo y porque en un ministerio tan grande nosotros tenemos más de 1500 obras más y es difícil tener un un mecanismo de de control y además de saber este el estado de cada uno de esos de esas obras de tener, digamos, un tablero de control de algo tan tan grande así que hay una subsecretaría que entre sus funciones una es es esto que es poder tener uno este y controlar y hacer un seguimiento del avance de las obras en términos físicos en términos financieros bueno, hay un área que se encarga de esto pero después hay otra área que nosotros creamos que es una unidad de planificación estratégica que que lo que está trabajando es la elaboración de un plan quinquenal, ¿no? yo creo que que una provincia como la nuestra en general diría que es una buena práctica en cualquier situación pero 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 una provincia como la nuestra se vuelve más crítico la de poder planificar con distintos plazos, ¿no? el poder elaborar una planificación de las obras que se necesitan hoy pero también las que se van a necesitar en los próximos cinco años porque es la única manera de priorizar de evaluar de evaluar impacto económico impacto social impacto ambiental digo también es difícil evaluar con tantas variables ¿no? y en esta diversidad que yo les contaba entonces poder evaluar poder priorizar ¿qué es lo que en definitiva uno tiene que hacer para siempre recurrir a un presupuesto que es acotado y que siempre siempre va a ser insuficiente porque por definición en el sector público el presupuesto es insuficiente siempre y uno lo que hace como funcionario es definir prioridades y definir qué es a partir de lo que hablo con el gobernador y a su vez de lo que hablamos nosotros con los distintos niveles de gobierno ya sea con nación o con los municipios ir definiendo las prioridades y esta distribución de estos recursos escasos entonces yo creo que la elaboración de un plan quinquenal permite ir evaluando esto a su vez todas las áreas que yo les contaba complementarlas y que haya una consistencia entre ellas que no sean áreas porque como son áreas muy grandes en sí mismas uno puede caer en la falta de coordinación horizontal ¿no? porque cada una de estas áreas podría ser un ministerio en otro caso entonces es importante que lo que hace Vialidad que lo que hace Hidráulica que lo que hace Aguicloacas que lo que hace Arquitectura lo que hace Vivienda esté coordinado porque si Vivienda planifica un barrio de 600 casas pero no tiene el contacto necesario con Aguicloacas por ejemplo podemos tener un problema si se está viendo se terminan y las obras de Aguicloacas no están terminadas para ese barrio por ejemplo entonces la planificación estratégica creo que permite además del contacto digamos de ajuste mutuo el contacto informal o formal entre las áreas coordinar un poco esto y ver que todo siga algún nivel de coordinación y por otro lado el gran problema de la obra pública el gran problema de la obra pública son los tiempos la obra pública requiere mucho tiempo requiere mucho tiempo no solo durante la obra sino antes de la obra ¿no? hay una etapa yo definiría diversas etapas ¿no? uno primero identifica yo les decía sabemos que hay que hacer un montón de cosas bueno identificamos que hay una obra que hay que hacerla se define que hay que hacerla a partir de ahí se elabora un proyecto generalmente hay primero un pre-proyecto hay un trabajo de pre-inversión pero después hay que elaborar el proyecto ejecutivo para tener el pliego licitar ejecutar controlar y después evaluar el impacto ¿no? ese sería todo el camino si nosotros no planificamos ¿qué va a pasar? cuando decidamos que hay que hacer algo nos vamos a encontrar que necesitamos mínimo un año para que esto que queremos hacer se pueda recién empezar a licitar porque los proyectos ejecutivos en cosas bueno en todas las áreas nuestras pero en áreas como hidráulica por ejemplo cuando hablamos de intervenir una cuenca llevan años muchas veces intervenir una cuenca lleva años lleva años primero hacer el plan maestro y después hacer toda la serie de obras entonces yo creo que planificar lo que uno el gobernador ¿qué me dice a mí? ¿qué me dijo cuando asumimos? mira vos tenés que elaborar un plan quinquenal hay que hacer una planificación a 5 años pero también hay que hacer una planificación a 20 años y hay que armar un banco de proyecto porque nosotros lo que tenemos que lograr en algún momento es que a partir de este plan quinquenal yo debería poder estar haciendo ahora los proyectos de los próximos no los proyectos de este año o los del año que viene yo debería estar elaborando proyectos con un horizonte de 3 años 4 años digamos y yo ahora debería estar usando los proyectos que se hicieron hace 3 o 4 años eso no sucedió entonces hoy estamos haciendo los proyectos de este año pero estamos tratando también de ir proyectando para los próximos 4 o 5 años la única manera de poder tener cierta dinámica porque otra de las cuestiones que sucede en la obra pública por múltiples motivos es una situación pendular pasamos la provincia pasa de años con mucha obra pública a años sin obra pública digo por muchos motivos porque si uno analiza los últimos 4 años y en general todas las épocas todos los periodos de gobierno están muy la obra pública lo que tiene es que es muy permeable a la situación económica del país ¿por qué? por la disponibilidad presupuestaria y también por los precios de la obra pública en general cualquier gobierno cuando ajusta empieza ajustando por la obra pública la provincia además que tiene un presupuesto donde hay un peso muy fuerte de salarios por supuesto que cuando tiene un problema económico los salarios no se tocan entonces lo que hace es bajar el nivel de obra pública esa variación o ese ciclo de momentos con obra pública y momentos sin obra pública en la práctica trae un montón de problemas porque estamos hablando muchas veces sobre todo las obras a nivel provincial tal vez las obras municipales son de un plazo más corto pero las obras a nivel provincial a veces son de 3-4 años si en el medio tenemos una baja de presupuesto las obras se paran se suspenden se neutralizan después hay que volver a reactivarlas bueno muchos problemas de falta de eficiencia entonces yo creo que la única manera de poder romper con esta dinámica que la ha sufrido a la provincia en toda su en toda su historia reciente al menos es poder planificar saber cuál es la necesidad de financiamiento que vamos a tener no solo para este año sino para los próximos 5 años y empezar hoy a trabajar para tener los fondos del año que viene pero también del otro y del otro ni hablar cuando uno quiere recurrir a financiamiento externo que son tiempos que son todavía más más grandes o sea hoy negociar un préstamo con un banco multilateral y estar ejecutándolo lleva no menos de un año no menos de un año entonces uno tiene que tener hoy todos los proyectos y todo el armado para algo que recién dentro de un año va a poder empezar a licitar Bueno, en esto que estabas contando me surgía la pregunta de además de estas dificultades que estás planteando ahora considerar también la dinámica de los tiempos más políticos o sea de lo que implican los cambios de gestión en esto digamos en las obras que están paralizadas cómo se retoman en la revisión en ese sentido y a eso sumémosle este año de pandemia entonces digo cómo se planifica en pandemia y cómo se planifica estas transiciones ¿no? Un poco la pregunta Sí, bueno la pandemia la verdad que nos impuso un desafío más grande yo por ahí para explicar un poco cómo nos encontró nosotros asumimos en diciembre con un problema económico y financiero muy grande en la provincia con una deuda enorme con todas las obras neutralizadas ¿no? Se llama neutralizada cuando de mutuo acuerdo entre la provincia y la empresa contratista se suspenden los plazos de obra se suspende la obra hasta que en algún momento la provincia volviera a tener los fondos entonces nos encontramos en esa situación con mucha deuda no solo al ministerio sino en general la provincia vencimientos de deuda en dólares bueno muchos problemas y en el medio surge la pandemia o sea cuando nosotros estábamos ordenando un poco y viendo qué era lo que se iba a poder hacer en el 2020 surge la pandemia que no cambia absolutamente las prioridades que también me parece que es muy interesante para analizar porque también demuestra que por más que uno planifique en la gestión siempre se va a encontrar con imprevistos y tiene que tener esa combinación ¿no? o sea yo recién les decía no tenemos uno no tiene que tener una administración que sea improvisada pero sí tiene que tener la flexibilidad para ante ciertas situaciones no previstas actuar rápidamente nosotros ahí en la pandemia cuando cuando vimos antes de la cuarentena yo creo fines de febrero que bueno que Argentina iba a tener el mismo problema que estaba teniendo todo el mundo y que empezamos a hablar se armó una mesa de expertos que la armó el gobernador estuvimos viendo las proyecciones y ahí hicimos un plan de contingencia ¿qué hicimos? había muchas obras neutralizadas en hospitales o en centros de atención primaria ¿no? y bueno definimos qué se podía finalizar hasta julio-agosto que era el momento en el cual creíamos que podía estar el pico y entonces pusimos toda la energía y todos los recursos además recursos en pandemia ¿no? con la cuarentena con todo el personal y todos los trabajadores del sector público por supuesto que eran personal de riesgo que no podían ir a moverse en el territorio bueno con muchos problemas nos dedicamos a terminar 125 obras identificamos como que eran críticas y que había una que estábamos en posibilidades de terminarlas porque iban a permitir el objetivo que nos puso el gobernador es hay que duplicar la cantidad de camas de terapia intensiva que era lo que habíamos identificado que se necesitaba salud tenía un gran trabajo por delante y nosotros en infraestructura teníamos que terminar una serie de obras para que salud pudiera en ese lugar poner más camas ¿no? no son los únicos lugares donde se pusieron más camas porque salud lo que hizo fue maximizar el uso del espacio en todos los hospitales provinciales pero bueno en algunos lugares identificamos que se podía a través de la finalización de estas obras ampliarlo y afortunadamente pudimos finalmente más que duplicar la cantidad de camas y respiradores pero bueno ese es un ejemplo de improvisación o de adaptación a una situación completamente imprevista donde yo creo que hubo mucho aprendizaje y te diría que lo que creo que yo saqué ahí como resultado es que el trabajador del Estado en estos momentos de crisis es un recurso muy valioso yo le doy un ejemplo nosotros una de las cosas que identificamos cuando uno de los problemas es que no había insumos ustedes se acordarán que bueno no hay barbijos no hay había todo un tema que había insumos que no solo en Argentina en otros países incautaban los barcos y los aviones cuando hacían escala se quedaban con los barbijos no era una cosa entonces a partir de ahí la provincia el Ministerio de Salud la Jefatura de Gabinete que ha tenido y tiene un rol muy importante en el manejo de la pandemia que fue un poco el área que nos coordinó a todos empiezan a trabajar en la compra de material a China todo esto en tiempos récord y piensen que en marzo y abril cuando no había una sola persona en la calle cuando era una situación y que no sabíamos lo que teníamos enfrente tampoco porque todos los días nos enterábamos un día te decían que una persona te tosía 30 metros y te contagiaba había como una situación bastante pero bueno armamos todo el esquema para traer insumos de China se hace todo el trabajo con aerolíneas para preparar los aviones porque había que llevar aviones allá a buscar las cosas no se podían usar aviones de línea había temores sobre si en alguna escala en algún país se podía quedar con lo que queríamos traer había que buscar que los insumos que vinieran de China tuvieran las características y el precio que correspondía porque era un momento donde todos los países estaban tratando de buscar con lo cual la variación de precios la variación de calidades era imposible bueno dentro de todo ese esquema decimos bueno pero cuando lleguen van a empezar a llegar los aviones ¿cómo hacemos para repartir esto entre los 135 municipios? porque después no solamente era recibir esto sino que esto iba a llegar a Ezeiza a los aviones al puerto a los barcos y después había que llevarlo a todos los hospitales el costo de contratar un servicio de logística de ese nivel iba a ser altísimo para la provincia entonces lo que definimos en ese momento en estas situaciones donde uno en realidad hace un poco de reuniones de brainstorming y empieza cada ministro empieza a decir bueno y podemos hacer esto podemos hacer esto digamos empezamos a ver cómo podíamos hacerlo se nos ocurre usar vialidad provincial porque vialidad provincial es el área dentro de la provincia que tiene más camiones por su propia tarea digamos la mayor cantidad de vehículos de la provincia de Buenos Aires los tiene vialidad por su tarea el ministerio de infraestructura a su vez es el que si sumamos a eso los de hidráulica somos los que tenemos más camionetas más camiones más máquinas somos los que tenemos digamos la maquinaria después los demás ministerios en general tienen autos y seguridad tiene vehículos que están aplicados a la seguridad con lo cual no se pueden utilizar y bueno hicimos todo un esquema de distribución de insumos con los camiones y los choferes de vialidad y por eso digo la importancia también del trabajador del estado porque los choferes desde marzo hasta hoy no paran todos los días vialidad tiene camiones ya el otro día me decían van más de 170.000 kilómetros recorridos llevando insumos hubo que armar aparte en el hospital del dique un centro de logística tuvimos que ir nosotros a hacer el hormigonado de la playa porque iba a haber un movimiento de vehículos que normalmente ese hospital no tenía entonces tuvimos que salir a hacer algunas obras de playones de urgencia bueno la verdad que esas cosas van surgiendo y creo que ahí la clave también es la coordinación nosotros yo creo que una característica que tenemos en la provincia es una muy buena y alta comunicación entre los ministros o sea nuestro contacto entre ministerios es realmente muy dinámico a mí no me gusta hablar de trabajo en equipo porque es una palabra tan utilizada a veces entonces parece como bueno trabajo en equipo yo escuché tantas veces hablar de trabajo en equipo y me pasó muchas veces decirle pero acá no pasa nada de eso pero bueno creo que realmente nosotros en la administración de la provincia sí hay un trabajo muy muy en equipo que también tiene que ver con que muchos de ese grupo venimos trabajando juntos desde hace muchísimos años nos conocemos hace muchos años como dice a veces el jefe de gabinete Carlos Bianco dice bueno jugamos de memoria un poco uno cuando se conoce de haber trabajado en el ministerio de economía bueno o en otros o en otros lugares tiene esa da esa ventaja pero no solo eso porque también hay otros ministros que no venían con ese con ese conocimiento pero creo que todos hemos tenido siempre una una posición muy solidaria con el resto y que realmente en eso creo que Axel Gobernador juega un rol central porque es el que todo el tiempo nos lleva hacia ese lugar y que nos ha permitido que surjan estas cosas por ejemplo que cuando Salud tenía un problema inmediatamente Vialidad Provincial terminó resolviendo y ahorró muchísimo dinero a la provincia porque le ahorró hasta hoy 170.000 kilómetros de camiones yendo por toda la provincia llevando todos los días insumos a todos lados entonces son cosas que en esos momentos que toda gestión tiene momentos de crisis y tiene momentos de imprevisto esto es algo que es así y uno lo sabe y más en la provincia de Buenos Aires sabemos que toda gestión va a pasar por ciertas situaciones donde las reglas y los papeles no te alcanzan y entonces tenés que improvisar o tenés que establecer mecanismos que no están escritos en ningún lado como esto como que Vialidad por ejemplo reparta barbijos por todos lados o cosas de ese estilo y después bueno los tiempos políticos son una variable particular de la administración pública creo que igual nosotros por el carácter y por las características del gobernador no es alguien que esté pensando la obra pública en términos políticos él es economista es una persona que tiene da un gran énfasis a la planificación al impacto económico digamos el gobernador no es una persona a la cual yo le pueda llevar una obra y si yo no le explico cuál es el sentido económico y cuál es el beneficio a la población esa obra es difícil que el gobernador me diga hacerla porque es alguien que está acostumbrado por su parte por su origen o su vinculación con lo académico digo por todos o por haber sido ministro de economía de la nación que nos obliga a planificar y a justificar y analizar entonces te diría que por supuesto que la política existe y la gestión pública siempre va a estar atravesada por la política pero nosotros le hemos dado creo que a la obra pública una impronta diferente y además esto si vos querés planificar a cinco años los tiempos políticos son otros así que ese es el camino que estamos siguiendo Recién hablando de vialidad y la pandemia hablaste del personal y bueno ahí tenemos una pregunta que compartía vinculada justamente a esto ¿cómo digamos qué te encontraste en términos de esto digamos del personal de la planta del ministerio de los recursos en ese sentido pudieron incorporar gente bueno ¿cómo contraste esto y cómo lo llevan? Mirá nosotros nos encontramos con con una situación bastante difícil en ese sentido yo a ver el gobierno anterior y sin tratar de entrar en caracterizaciones políticas porque era de otro de otro espacio pero la verdad que gobernaba desde la ciudad de Buenos Aires y eso la verdad que en el ministerio se notaba porque uno tiene que estar en su lugar de trabajo y es muy difícil y había empleados que te lo dicen que que estaban bastante solos y no había coordinación y había como ministerios paralelos en oficinas en retiro y en el microcentro entonces encontramos mucha gente que hacía cuatro años que no trabajaba que creo que valoró mucho que volviéramos a darle el valor que tiene lo público creo que el gobierno anterior tuvo un desprecio de lo público creo que además lo manifestó lo ha manifestado en muchas muchas expresiones nosotros somos todo lo contrario en ese sentido siempre siempre yo la verdad que en el sector público he trabajado con con la gente de la línea porque la verdad que uno encuentra un montón de gente que tiene mucho conocimiento mucha experiencia así que te diría que nosotros venimos trabajando con la gente del ministerio se ha incorporado poca gente te diría que puntualmente en casos donde hay necesidades específicas en el ministerio sobre todo de ingenieros de profesionales de proyectistas por ejemplo hay ciertas cosas que no tenemos entonces que estamos fortaleciendo los equipos porque la verdad que es un ministerio que venía bastante debilitado en ese sentido y que para poder generar como yo les contaba recién la cantidad de proyectos que necesitamos necesitamos darle ahí otro peso a áreas que en los últimos años la verdad que no que habían perdido muchos profesionales o porque no venían haciendo ese trabajo entonces hemos incorporado gente con esta lógica sobre todo proyectistas ingenieros en áreas en áreas como hidráulica o en arquitectura o en vialidad digamos zonas donde evaluamos que se necesitaba y bueno siempre nunca alcanza pero bueno tratando también de ir armando equipo de volver a esa dinámica que en alguna otra época la provincia tuvo también esto que yo te decía de la variabilidad en el nivel de ejecución de infraestructura es algo que atenta contra esto porque uno para tener equipos que estén a la altura del nivel de ejecución de infraestructura que nosotros queremos tener lo mejor es el ejercicio continuo uno tiene que mantener cierto nivel de inversión a lo largo del tiempo entonces ahí es cuando los equipos empiezan a trabajar de otra manera si uno tiene a los equipos dos años por ejemplo sin hacer nada porque no se ejecutó obra pública porque en el año 2018-2019 la ejecución de obra pública fue prácticamente inexistente por falta de recursos presupuestarios entonces la gente estuvo dos años sin ver a las autoridades y sin entender muy bien qué es lo que tenían que hacer o con muchas con una falta de de coordinación con una provincia estaba orientada a otras cosas entonces bueno ese fue el trabajo que estamos haciendo pero yo te diría que en general la reacción de de todos los trabajadores del ministerio ha sido muy positiva y esto y más en un año como este donde donde han estado trabajando nosotros no paramos nunca digo el ministerio de infraestructura fue declarado esencial desde el primer día de la cuarentena armamos los protocolos generamos trabajo a distancia en todos los en todas las áreas a las que se podía hacer pero después muchas otras áreas están trabajando todos los días en la calle ni hablarles de APSA por ejemplo los trabajadores de APSA están todos los días en la calle arreglando los caños y no pararon un solo día porque no hay chances de parar no todas las áreas de servicio no pueden parar entonces la verdad que yo creo que es de destacar estos casos como les contaba viabilidad o como yo les digo APSA son casos que la verdad que uno los ve trabajando todas las noches aparte los trabajadores de APSA trabajan día y noche porque cuando se rompe un caño es una emergencia tienen que salir las patrullas la verdad que es un trabajo muy exigente en un tiempo en el cual esos trabajadores no tuvieron el lujo por decirlo de alguna manera de decir bueno trabajo desde mi casa el trabajador de servicios públicos lo mismo los supervisores de las obras en infraestructura que estaban en los hospitales supervisando viendo los avances de las obras tampoco tuvieron oportunidades son trabajos que no se pueden hacer a distancia así que yo la verdad que creo que fue muy fue muy positivo el impacto y lo que nosotros creo que estamos logrando y con muchos desafíos igual con muchos desafíos es un ministerio que en general tiene una brecha generacional importante o sea faltan jóvenes faltan jóvenes hay técnicos con mucha experiencia de muchos años pero se van jubilando y no ha habido un flujo de profesionales con áreas tan específicas que son áreas complejas que no son áreas no es que uno trae un profesional y así como entra puede empezar a trabajar porque requiere un nivel de experiencia alto bueno hay que recuperar ese camino esa carrera que tuvo alguna vez el Estado y que se perdió y que me parece que hay que recuperarla y sobre todo convocando a los jóvenes a los recién graduados bueno a la gente que esté estudiando pero no solo no solo graduados universitarios técnicos también hay mucho oficio en el ministerio también hay muchas tareas de oficio hay operarios de maquinaria por ejemplo bueno muchas cosas que yo creo que hay que lograr esa dinámica que nos permita ir quedes haciendo año a año abriste un espacio reinteresante para hacer un montón de preguntas y comentarios sobre eso la radio podría ir solo para una charla pero en especial para nuestra carrera que es un S clave pero están empezando a hacer algunas preguntas por el chat y me parece que más que dos o tres que teníamos pendientes en la lista empezar a compartirte esas preguntas que son las instituciones de los propios estudiantes y graduados de la carrera bueno te comparto la primera Emanuel pregunta y ahí Elsa también si ayuda también con las preguntas para comentarte Emanuel pregunta ¿cómo se trabaja en el establecimiento de prioridades de obras con el resto de los ministerios y especialmente ¿qué pasa cuando no coinciden las páginas? bueno ahí hay una cuestión que para mí es muy importante que es ¿cuál es el rol del ministerio de infraestructura? porque muchas veces pasa el ministerio de infraestructura tiene un un gran presupuesto y suele ser un área que es muy importante para todos lo que yo creo es que es muy importante para la gestión definir los límites de este ministerio ¿por qué? porque podemos caer en la impresión que como hacemos las obras somos dueños de las obras y yo creo que nosotros no somos dueños de las obras ¿a qué voy con esto? hay áreas por supuesto donde sí somos autoridad y ejecutor como puede ser el área hidráulica donde nosotros dentro del ministerio está todo el conocimiento y los ingenieros es un área muy propia pero después por ejemplo el área de arquitectura en general elabora obras para otros ministerios entonces ahí la autoridad tiene que ser el otro ministerio nosotros lo que tenemos que hacer es un muy buen ejecutor yo no tengo que hacer yo no tengo que definir ni dónde hacer un hospital o dónde hacer un CAPS ni cómo debe ser ese CAPS a mi salud me debe decir lo que tengo que hacer dónde lo tengo que hacer cómo tengo que hacerlo y entonces yo lo que me tengo que encargar es de hacer lo que me piden lo más eficientemente posible en los tiempos y en la forma y en la calidad que corresponda esto pasa con muchos ministerios para los cuales nosotros somos ejecutores y creo que es muy importante tener presente esto o sea dónde nosotros somos autoridad que son casos como yo les decía hidráulica o vialidad donde pero ni siquiera vialidad totalmente porque vialidad es autoridad en cómo construir una ruta pero quién define qué rutas construir quién es el que define entonces ahí por ejemplo producción o desarrollo agrario son fundamentales porque son los que tienen que establecer los caminos productivos y cuáles son aquellas rutas provinciales que tienen un potencial que necesitan ser mejoradas o ampliadas entonces eso es respetar ese lugar respetar en la coordinación entender esto que yo te digo que hacer las obras no implica ser dueño de ellas uno tiene que ser un muy buen ejecutor porque incluso a veces en un ministerio tan grande cuando caes en eso después sos menos eficiente en la ejecución de las obras que en definitiva es lo que uno tiene que hacer bien para eso estamos entonces ahí hay un trabajo nosotros trabajamos con muchos ministerios pero yo te diría con producción con desarrollo agropecuario con salud dentro de la producción está cultura y está turismo con quienes también trabajamos mucho o sea no solamente la cuestión productiva sino cultural y turística pero también con seguridad por ejemplo digamos ahí creo que lo fundamental es ser muy respetuoso de las decisiones de cada ministro en su área de autoridad y entender que nosotros tenemos que ser esto un muy buen y un muy eficiente ejecutor de esas obras y después tenés estas áreas particularmente hidráulica donde nosotros por ahí sí somos la autoridad pero igualmente también siempre y eso es una cosa que para mí es muy importante hay que tener un vínculo con el territorio y el vínculo con el territorio son los intendentes entonces para mí no puede ser que nosotros hagamos una obra en la cual el intendente no esté de acuerdo o no participe o sea yo lo primero que hago es preguntarle a los intendentes o sea los primeros tres meses antes de la pandemia yo lo que hice fue juntarme con cada uno de los intendentes y relevar qué es lo que ellos necesitaban para sus distritos ¿no? porque el intendente es el que sabe cuál es el arroyo más allá de los análisis que uno puede hacer y que los ingenieros puedan hacer pero más allá de eso el intendente sabe exactamente cuál es la esquina que se inunda o cuál es el arroyo que colapsa cuando llueve o cuál es la ruta que está en peor condición o que necesita hacer un bacheo o que hay que ampliarla o que digamos el intendente todo eso lo sabe perfectamente cuáles son los barrios que necesitan agua que necesitan cloacas dónde no da abasto eso digamos yo trabajé en un municipio y lo viví trabajando en un municipio y la verdad que el municipio uno lo personaliza en el intendente pero digamos es el municipio el que tiene ese conocimiento porque es el que tiene el día a día entonces también es muy importante mantener eso mantener esa comunicación y ese vínculo que es fundamental es fundamental y yo creo que nosotros le damos mucha importancia y creo que es gran parte de nuestro día a día es ese hay también alguna pregunta pendiente sobre esta coordinación vertical que adelantaste un poco cómo es la relación con los municipios pero también después si querés preguntarte un poco cómo es la relación también con Nación con los actores en distintos planos institucionales que tienes que interactuar pero antes te comparto una pregunta a Ignacio por el chat que lo hizo hace un ratito que pregunta cuál es la obra proyecto que involucra los mayores esfuerzos y por qué bueno hay muchas obras así pero yo te diría cada área tiene sus obras críticas hidráulica es un área donde tenemos obras muy grandes y muy difíciles como puede ser ya en ejecución la cuenca del Salado o la cuenca del Reconquista empezando a ejecutar la cuenca del río Luján pero después otras cuencas que estamos elaborando los planes maestros porque no estaban hechos como puede ser la de los arroyos San Francisco Las Piedras o Las Perdices o el Santa Catalina digamos arroyos o cuencas denominamos la cuenca del río La Plata nosotros donde se ha trabajado muy poco y esos son grandes desafíos que tenemos o sea hacer y terminar lo que se está haciendo y empezar el camino para estas grandes obras en lugares en lugares que hasta ahora la verdad que no han sido intervenidos y es muy necesario pero después hidráulica es muy crítico pero vialidad también porque nosotros tenemos la ruta 6 por ejemplo o el camino de cintura que son dos obras muy importantes y que el gobernador nos ha pedido que las que las hagamos completas porque son dos anillos que hacen a la comunicación entre municipios y el transporte de cargas la salida al puerto de La Plata de la ruta 6 después tenemos la ruta 51 que es una ruta que cruza la provincia de norte a sur y que es muy importante para el transporte de cargas o tenemos la ruta 41 el otro día estuvimos ahí con el gobernador de la 11 y la 56 que son dos rutas que todavía son de una sola mano y que tienen muchísimos accidentes de frente y que nosotros nos hemos propuesto terminar la la autovía para que en temporada y en fin de semana largo no haya más accidentes de frente en esas rutas porque es una de las rutas con más accidentes de la provincia de Buenos Aires entonces esas que yo te puedo contar así son grandes desafíos pero después no menos nosotros queremos en vivienda por ejemplo no es que es una obra pero nosotros la provincia venía haciendo 2.000 viviendas por año y el gobernador nos pidió que hagamos 10.000 por año bueno eso es un gran desafío para nosotros porque tenemos que quintuplicar la capacidad de hacer viviendas que tiene el ministerio que no es fácil y esto cuando hablábamos recién de los equipos bueno hay que conformar equipos para hacer 10.000 viviendas porque la provincia venía haciendo 2.000 no tiene equipo para hacer 10.000 viviendas digamos hay otras obras que entonces tienen si bien no es no es crítica una vivienda es crítica hacer las 10.000 así que esas te diría que son los grandes desafíos o las grandes obras que tenemos seguro que me olvido de un montón y que cuando después de hablar voy a decir uy me olvidé de este y de esta pero bueno esas sí seguro son muy importantes y después respecto a lo que me decías de la coordinación vertical bueno un poco esto que yo hablaba de lo fundamental que es el diálogo con los municipios pero también el diálogo con la nación también y yo creo que ahí nosotros hemos podido construir durante este año una relación y una coordinación con nación que al menos todo el mundo me dice que es inédita y realmente trabajamos en forma absolutamente abierta o sea fundamentalmente bueno mi mayor contrapartida es el Ministerio de Obras Públicas de Gabriel Cato Podis y la verdad que yo creo que se está trabajando muy bien se está complementando muy bien las obras de nación y de provincia y trabajamos en forma absolutamente abierta o sea el Ministerio de Obras Públicas de Nación tiene acceso a todo lo que hacemos vamos a hacer lo discutimos tratamos de complementar a veces si nosotros tenemos una obra que hay que hacer y no tenemos los fondos la financian ellos o si ellos tienen una obra para hacer y les parece que es mejor que la ejecutemos nosotros nos dicen ejecútenlo o sea creo que en ese sentido estamos teniendo una coordinación muy destacable que ya te digo al menos cuando uno habla con los distintos actores te dicen es inédito nunca ocurrió creo que también por las características y la forma de gestionar que tiene Gabriel y todo el equipo de Gabriel esto se ha se ha podido hacer rápidamente y creo que tiene un gran beneficio para los bonaerenses porque la provincia necesita de la nación la provincia de Buenos Aires por muchas cuestiones necesita no solo el apoyo financiero sino esto de poder coordinar porque además la nación muchas de las obras de nación son en provincia las rutas nacionales atraviesan toda la provincia muchas de las obras hídricas las hacemos en conjunto o ellos hacen una etapa y nosotros hacemos otra bueno hay muchísimas la verdad que muchísimas cosas o sea que yo creo que ahí se ha logrado una coordinación digamos nación provincia municipios que yo la veo en el territorio porque la verdad que nosotros con Gabriel venimos recorriendo los municipios ¿no? generalmente una vez por semana hacemos una recorrida por el interior por el conurbano por todo estamos tratando de hacer todos los municipios y uno encuentra eso que en realidad ahí te das cuenta de la coordinación porque porque las obras que te dice el intendente que quiere hacer son las que vos estabas planificando porque lo habías hablado previamente y lo mismo con Nación y estamos todos en la misma línea siempre uno encuentra por suerte estamos todos en la misma línea hay un gran espíritu colaborativo realmente por parte creo que de los tres niveles y eso creo que es inédito creo que es inédito y que está dando muchos resultados ni hablar de lo que se hizo en pandemia porque la pandemia esto que yo les contaba por ahí muy dentro de la provincia pasó los tres niveles nosotros ahora para contarles un ejemplo estamos haciendo vieron que Nación hizo los hospitales modulares así como yo les contaba las 125 obras nuestras Nación hizo los hospitales modulares que ampliaron también mucho la capacidad sobre todo en el conurbano bueno ahora estamos haciendo cinco hospitales modulares para para ampliar la capacidad en toda la costa porque como viene la temporada bueno se están se están haciendo se está ampliando la capacidad de atención en la costa en la costa bonaerense bueno y ahí Nación hace los hospitales pero necesitaba que se hicieran las plateas que se hicieran las bases se definieran los lugares digamos donde ellos después van a instalar el hospital armamos nosotros los proyectos y les pasamos a los intendentes para que lo ejecuten entonces están los tres niveles trabajando o sea Nación haciendo los hospitales nosotros elaborando los proyectos de donde debería hacerse las condiciones las características transfiriendo el dinero por convenio a los intendentes que a su vez ejecutaron en menos de 30 días todas las plateas están hechas todas las plateas para que ahora Nación vaya y ponga arriba del hospital bueno ese ejemplo que por ahí parece menor poder haber resuelto eso en menos de 30 días y tener todas las plateas terminadas para ahora ir y poner el hospital arriba y hacerlo durante el mes de diciembre es inédito en el sector público o sea tener ese nivel de adaptación en tan poco tiempo ¿no? donde piensen que en el medio está la burocracia del Estado las aprobaciones las firmas decretos resoluciones bueno todo eso fluyó y la verdad que me parece que es un gran ejemplo de cómo la coordinación te permite conseguir esto en un tiempo que la verdad que yo tenía mucho temor en no poder cumplirlo ¿no? Bueno este tema de la coordinación también es otro plano clave que genera muchas preguntas así que te comparto otra de Juan que dice pensando en esto que hablabas de los intendentes también mencionando hace un rato ¿cuál es el tipo de obra más solicitada? siendo un poco que pregunta y ¿cuáles son los canales de comunicación con los intendentes? Mira las obras más solicitadas este depende mucho del municipio depende si es interior si es conurbano pero yo te diría que todos los intendentes tienen siempre hay necesidades de pavimento pero hay necesidades de extensión de la red de agua y cloacas y siempre hay necesidades hidráulicas ¿no? de pluviales o de obras más grandes y de viviendas y de viviendas o sea todos los intendentes en general te mencionan eso que son obras hidráulicas lugares donde donde hay problemas para el desagote de agua cuando llueve siempre llegar a aumentar la cobertura de agua y cloacas necesidades habitacionales que hay en toda la provincia de Buenos Aires pavimento rutas en general es eso y la vía de comunicación yo tengo yo hablo por teléfono con todos todo el tiempo todo el tiempo bueno hoy whatsapp y el teléfono te permite tener eso o sea tratar de estar y responder rápidamente porque además como yo le decía me tocó trabajar en un municipio y yo sé que el intendente cuando te llama cuando te escribes porque necesita hablar y entonces tratar de ser muy expeditivo en ese sentido porque a veces son cosas de mucha urgencia digo estar a disposición que la otra persona sepa que uno está realmente y que uno está pensando todo el tiempo en eso y está dedicado a eso o sea que ese es el te diría que es el vínculo pero después lo mismo que por ello puedo tener con los intendentes tiene que suceder con todos los equipos hacia abajo y eso es algo que esto es algo que parte del gobernador porque el gobernador es el que el primer día cuando nosotros subimos nos dijo el teléfono de usted está abierto para los 135 intendentes y esa es su prioridad y así nosotros lo hacemos y realmente lo hacemos a conciencia y lo mismo yo le digo a todos los equipos de trabajo o sea las áreas tienen que estar a disposición de los municipios y resolver y coordinar y ayudar entonces porque no sirve de nada si yo puedo hablar con el intendente y saber lo que el intendente necesita o lo que me pide pero si después el área no tiene la misma coordinación con las áreas técnicas de cada municipio la cosa no funciona entonces insisto mucho y le doy mucho foco a eso que todas todas nuestras nuestras áreas tienen que entender que ahí hay a su vez un equipo que está en cada municipio en el territorio que es el que el que está llevando en el día a día digamos salir de la visión de escritorio de la oficina en La Plata sino tener esa visión mucho más solidaria y colaborativa con con todos los municipios creo que es algo que lo que lo venimos haciendo que hay que estar siempre muy atento de mantenerlo y que el estrés o que el nivel de exigencia no te no te saque de ese foco creo que es algo y después esto como las visitas que yo les contaba o sea es muy importante también darse ese tiempo de ir de conversar de focalizarse en un distrito de estar de repasar lo que se está haciendo de repasar lo que hay que hacer lo que estamos trabajando ese es un tiempo que para mí es muy valioso es muy valioso la verdad que las las visitas las recorridas las visitas de ellos al ministerio para mí si bien hoy los medios de comunicación te permiten comunicarte muy fácilmente pero yo creo que nos lo dificultó el COVID aparte porque hubo todo un tiempo que no nos podíamos reunir pero bueno tomando las medidas de precaución correspondientes es muy bien enriquecedor tener esta esta cuestión de trabajar de reunirnos y trabajar en equipo con los técnicos nuestros y los técnicos de cada municipio bueno no te queremos robar mucho tiempo más porque además es muy generoso amable abierto en todas las preguntas que te hicimos y todo lo que nos contaste quizás a modo de cierre preguntarte estoy hablando de las capacidades que fueron fortaleciendo en términos de la planificación por ejemplo de estos instrumentos en términos también de bueno del personal etcétera algunas cuestiones que estuviste mencionando preguntarte un poco a futuro cuáles identificás como las capacidades a fortalecer tanto organizacionales dentro del ministerio y también desde el punto de vista de la relación con los otros actores y pensando un poco en la la política de obra pública y en la relevancia que va a tener el presupuesto que tiene la propuesta del presupuesto digamos hacia adelante mira las capacidades que yo creo que hay que fortalecer son primero poder incorporar en cada uno de los trabajadores del ministerio esta cuestión de planificar y después tratar de cumplir lo planificado o sea tener ese orden de establecer un esquema de trabajo ordenado planificado previsible creo que esa es una de las porque la planificación no puede ser algo centralizado no es el ministro que va y que le dice a todos lo que tiene que hacer tiene que ser la planificación tiene que suceder en todos los niveles de la organización todas las áreas tienen que planificar y la planificación en realidad no es de arriba hacia abajo es de abajo hacia arriba uno en todo caso va a dar las políticas y los objetivos que a mí a su vez me los da el gobernador pero después el trabajo creo que es ir y vuelta yo no creo en la gestión y en el trabajo de arriba hacia abajo tiene que ser ir y vuelta o sea que esa es una cuestión que en el estado no es tan común que no es tan común que no es tan habitual entonces hay que cambiar un poco la cultura organizacional en ese sentido y después hay muchísimos desafíos muchísimos porque como yo te digo tratar de estar ejecutando un presupuesto el presupuesto que nosotros presentamos para el año que viene es de 124 mil millones de pesos yo creo que el 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 ministerio tiene que llegar a una capacidad más allá de las posibilidades financieras por supuesto pero tiene que llegar a una capacidad para ejecutar el equivalente a 2 mil millones de dólares por año esa tiene que ser la capacidad de ejecución del ministerio nunca ejecuto ese dinero entonces claramente no está preparado para ese nivel de ejecución hay que llevar a los equipos de trabajo a una capacidad para ejecutar ese monto que les digo y después fundamental lo que les decía de los proyectos trabajar en tener equipos que puedan elaborar los proyectos es clave la calidad de los proyectos porque la calidad de los proyectos impacta impactan directamente en las licitaciones y para ser muy sencillo ¿qué es lo que pasa? si yo tengo un proyecto que tiene problemas de base si yo pienso que una obra vale 100 y el proyecto está mal esa obra después puede terminar valiendo del doble porque empieza a haber cuestiones no contempladas adicionales interferencias bueno mientras más sólidos sean esos proyectos más previsible es el presupuesto de las obras que tenemos que hacer entonces hay que ser en ese sentido muy autoexigentes en el nivel de los proyectos que llegan a estado de licitación y después creo que hay muchas otras cuestiones pero creo que nos vamos a tener que adaptar también a los cambios que está experimentando nuestra provincia con por ejemplo hoy un banco si vos no tenés un análisis y un estudio muy exigente de la cuestión ambiental y social no te financia entonces digamos hay que aumentar mucho el nivel de exigencia en cuanto a las evaluaciones de impacto en cuanto a todo el estudio previo para cualquier inversión y también deberemos adaptarnos a los nuevos medios de comunicación y esta cuestión que la pandemia un poco nos impuso hay muchos desafíos y después te diría el impacto territorial creo que hay que romper un poco la centralidad de la Plata de la Ciudad de la Plata me parece que hay que tratar con los nuevos medios de comunicación que tenemos con esta posibilidad de hoy estar hablando con ustedes a distancia tratar de adaptarnos a esto que por supuesto que es nuevo para todos y tratar de gestionar con otra presencia territorial y con otro nivel de participación que antes era imposible porque con las distancias de la provincia como les decía era muy difícil pero hoy sí es posible y bueno nos tenemos que acostumbrar y sacarle el mayor jugo posible a estas herramientas que creo que son también muy positivas Te robo una pregunta más porque nos debemos a los alumnos que están escuchando preguntan sobre AISA y APSA ¿qué obras de expansión y qué prioridades en términos de obras están teniendo cuando estamos en red Bueno AISA no depende de la provincia pero está en el área de la provincia o sea que AISA tiene su plan estratégico que lo está trabajando que tiene fundamentalmente la aumentar la cobertura de agua y cloacas y otra cuestión es que AISA hace dos años recibió o sea amplió su concesión porque la provincia en la gestión anterior le dio una serie de municipios que antes estaban con AISA que pasaron a AISA entonces el otro desafío que tiene AISA es esto de incorporarlos a la red en un área de concesión ya mucho más grande y bueno tiene desafíos como el Matanza Riachuelo bueno obras muy grandes que está haciendo AISA en AISA tenemos muchas cosas porque como les decía es en toda la provincia así que yo les puedo hablar puntualmente por ejemplo en la ciudad de La Plata en Berizo en Senada nosotros el otro día abrimos la licitación de la nueva planta potabilizadora que es un préstamo que rescatamos que es mitad del préstamo 50 millones de dólares de la CAF y 50 millones de dólares del fondo QIT de desarrollo que es un préstamo para hacer la planta nueva porque la planta anterior tiene 70 años o 50 pero bueno es una planta que ya está completamente obsoleta y todas las redes porque toda la zona de La Plata Berizo en Senada tiene caños ya completamente que no están en condiciones por la data que tiene así que hay una inversión de 100 millones de dólares para hacer la nueva planta con todas las redes eso va a cambiar absolutamente la situación del agua en las tres ciudades de los tres municipios lo mismo tenemos en Bahía que nosotros reactivamos un préstamo de la CAF que también estaba allí que lo habían dejado de lado que es para hacer todo el sistema de agua en Bahía Blanca que es otra ciudad que tiene muchos problemas de agua así que esas son las dos obras más grandes que nosotros tenemos pero después APSA el gran desafío que tenemos es están colapsadas muchas de las plantas de tratamientos locales y hay que ampliar la capacidad o muchas veces hacer las plantas de nuevo ampliaciones de red ahora estamos licitando si no me equivoco mil millones de pesos en nuevos pozos para bombeo en toda la provincia de Buenos Aires porque había una deficiencia muy grande ustedes saben que gran parte de la provincia del agua es con pozos porque no tenemos agua que venga de ríos así que estamos haciendo una inversión muy grande en APSA este año a través de un convenio con el ENOSA invertimos cuatro mil millones de pesos en APSA una parte se destinó a equipamiento o sea equipos bombas bueno distintas cuestiones que APSA la verdad que necesitaba porque estaba en muy mal estado cuando nosotros asumimos otra parte se destinó como les digo a hacer los pozos en toda la provincia y los otros dos mil millones de pesos a hacer distintas obras de extensión de red o tratamiento mejoramiento ampliación de plantas de tratamiento de residuos o plantas potabilizadoras hay mucho también para hacer en plantas potabilizadoras eso les diría que es el un poco lo que tenemos por delante de APSA en toda la provincia de Buenos Aires este así que ese es un poco el desafío que tenemos en Aguiclo acá de nuevo agradecerte que hayas aceptado participar y la calidez con la que respondiste las preguntas la verdad un placer escucharte y imagino que los alumnos y estudiantes la voz de la carrera están muy contentos Andrea no sé si querés compartirnos también también agradecerte y si nos diste un panorama bien complejo y y diverso de la cantidad de decisiones acciones prioridades vos mencionaste muchas veces la la planificación la planificación como la herramienta de política para poder definir pero al mismo tiempo es tan diverso el el ministerio que que es como que pareciera que fuera necesario pensar en muchos planes simultáneos porque creo que es integrar esa diversidad en un solo plan ya es una estrategia de integración este muy muy o sea de difícil o por lo menos es tan desafiante como la idea de decir este tener un plan o sea porque me parece que no es un solo plan eso que vos me parece que en un momento dijiste esa la tarea de planificar que tiene que estar en distintos en distintos ámbitos o desde todo desde abajo hacia arriba creo que es un poco más que la idea de un plan es la planificación la acción de planificar y de priorizar y de tomar decisiones lo que estamos planteando como herramienta de gestión al menos eso entre otras cosas fue lo que me hizo reflexionar tu 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 planteo tu 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 respuestas sobre qué es lo que se está haciendo hoy en el ministerio a mí me queda una reflexión que entiendo vos la respondiste diciendo bueno nosotros tenemos que definir cuál es nuestro rol y cuál cuál es la autoridad dentro de lo que nosotros estamos haciendo y dónde están las autoridades y sobre las cuales nosotros somos ejecutor creo que ahí hay una una definición muy importante porque bueno como como urbanista me interesaba siempre nos interesa saber cómo la obra pública este incorpora el impacto urbano de de muchas de las obras que se hacen y que se empiezan se entienden en términos de vialidad en términos de hidráulica en términos o sea más en cada uno de los sectores o las subsecretarías en las que está dividida obras públicas que en el impacto territorial que todas esas obras producen en el desarrollo del territorio de la provincia urbano o semirural o periurbano o sea más allá de donde hay algo de eso que entiendo vos lo respondiste diciendo bueno nosotros definimos cuál es nuestro rol porque somos autoridad y en aquel donde somos ejecutor había algo sobre eso que que me interesaba seguir pensando porque creo que es un desafío clave y bueno es lo mismo muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes y bueno un placer la verdad que poder hablar y charlar un poco sobre todo estos desafíos ¿no? así que bueno de mi parte también agradecerles muchas gracias y a todos los que estuvieron también ahí por el canal de YouTube participando haciendo preguntas gracias a todos y nos veremos en otra charla bueno bárbaro chau hasta luego chau hasta luego chau chau